Quiero ver la luz del día Sin mirarte a la cara Anoche ya sangre fría Lloraba a la madrugada Perdóname Es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba A mí me daba Frío sin ti Perdóname Es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Frío sin ti Te veo de otra manera Al llegar con el alba Una noche larga y sin tregua Tan solo queda la escarcha Ay, 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 ay Perdóname 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 Es que la noche a mí me quemaba Me quemaba, me quemaba La tentación de pecar me daba Ay, 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 frío sin ti Perdóname, es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Fui yo sin ti Lágrimas sobre la almohada Cotas de sangre lloraba La traición había calado Dentro de su corazón Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Perdóname, es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Fui yo sin ti Perdóname, es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Fui yo sin ti Perdóname, es que la noche a mí me quemaba La tentación de pecar me daba Fui yo sin ti Perdóname, es que la noche a mí me quemaba